Hola chicos, aquí Carta de Cadena, estamos de vuelta con el Runner Factory 4 especial y hoy es el cumpleaños de Amber. Por supuesto, no se me ha olvidado las flores. Eso nos da un buen impulso en lo que se refiere a la amistad. Veamos. Creo que voy a ponerlo así. ¿Tengo alguien a cero? Barret todavía está a cero. Raro. En fin. Que sepáis que ya he acumulado bastante madera. Quiero una tabla de crafting. Vale, hemos aprendido a hacer esto. Irashiaimase. Y esto me lo llevo con mi super fuerza. No. Bueno. A ver qué podemos hacer de armadura. A ver qué podemos hacer de armadura. Bueno, va. Que caray, vamos a hacer este. ¿Cuánto nos pide? Vamos a hacer 5. Va, nivel 3. A ver qué más. Escudos. Vamos a hacer 5. Vamos a hacer 5. Vamos a hacer 5. Vamos a hacer 5. No, esto no lo voy a hacer. No, esto no lo voy a hacer. Jolín, es que la palanca, ¿eh? Jolín, es que la palanca, ¿eh? En serio, empiezo a estar un poco tarde. Zapatos, botas de piel, vale, son las que tengo y nos suelta accesorios, amuleto, vale, creo que el color no lo tenemos Mirar dentro, camisa, camisa No se venderá por mucho, pero como lo hemos hecho mayormente, para poder tener un nivel mínimo Nos debería valer Vamos a esperar un poquito e iremos a comprar un pan de ideas ¡No! 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 Va, practican nuestro trabajo Viajeros... ¿Cómo puede un viaje meterse en la casa de otros? A ver el reporte, ¿eh? Ah, vale. Lambgrass, Golden Gabbas. ¡Míralo! ¿Cuántos puedes? Dos. Vale. Quiero que me des uno de accesorios. Y que me des... Dame otra de accesorios. Vale, perfecto. Parece que voy a poder fabricarme algo diferente. Veamos. Este... Ahora mismo yo lo que tengo es este. Que da defensa 1. Podríamos hacer este y nos da defensa 3. Además de que nos da un 5% de resistencia A sellado. Y este de aquí no me deja... Ah, me aumenta la inteligencia en 10. ¿Qué necesito? Cristal mágico. De esos no tengo. Vamos a hacer este, aunque sea... Al menos tendré una mejora. Un saludo de la resistencia a la exclusión de los combativos. Pero no es tan fácil. Aquí se pone un buen cambio de un golpe. No, no. ¿Y yo no lo voy a hacer? A ver, y luego, si no me equivoco, teníamos en dos días, vale, es el cumpleaños de Amber, ya lo tenemos registrado, apuntadlo si queréis, 26 de Spring, y en dos días tenemos esto, que al final, no he podido darles nada, aunque bueno, estoy pensando, si esto crece a tiempo, podría darle una de estas flores. Uy, no tengo claro que las flores me vayan a crecer a tiempo. No, no tengo claro que las flores me vayan, porque las flores me vayan a crecer. Ya, ya lo tenemos que volver a crecer. Ya, ya lo tenemos que ponerlo. Ahora vamos a tener un poco de lo, como si se nos como si nos ascenara, No, no me podemos dar una de las flores que nos podemos dar un poco de lo que estamos haciendo. ¡Materiales! Ah, es verdad. No se me olvide. Parece tontería, pero la verdad... Es que lo de la leche y el huevo dan dinero, eh. ¡Mamá, es verdad! ¡Algo! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ah, sí! Sí, también. ¡Mirad! ¡Mira, es verdad! ¡Mira! ¡Fuera! ¡Ey! ¡Hopta! ¡Uy...! ¡Fuera! 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 ¡Ay, que la estimación de la salida broma! ¡Señor! ¡Nyaj! ¡Hah! ¡Señor! 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 ¡Toe! No te he vendido nada más. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vamos, amigo! ¡Roy a mi hermano! ¡Suscríbete! Voy a hacer también algunos de estos Bueno, me sobra un poquito de energía Voy a hacer los escudos, porque como solo me piden hierro ¡Lo he hecho! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A mi personaje le dan tendencias homicidas! A ver... ¡Oh! ¡Mirad! ¡Custa tiempo! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, cuál es el siguiente que nos tocaría hacer Después de este Asignar tareas a los monstruos Esto en cuanto suba a la amistad uno más Ya está Dale Amber Oh, va ¿Va en serio? ¿Toyer? Más semillas de flores Ah Bueno, igualmente yo ya no puedo hacer nada más Aunque esperaos La Toyer crecía bastante rápido ¿Qué tengo? ¿Tres días? Uno, dos y tres Creo porque creo que tengo semillas de Toyer Aquí Esto para mí Y como tengo aquí un hueco Y como tengo aquí un hueco A ver, cuál es el siguiente festival que puedo decidir El de cocina Me piden mil cultos para eso Oh, es verdad Puedo decirle que tenga que hacer más panes de cocina ¡Y para mí! Ahí está Vale 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 Tengo Tengo alguno que me pida poquera cosa Bueno, esto podemos hacerlo Bueno, esto podremos hacerlo ¡Y para mí! ¡Y para mí! ¿Este lo podemos? ¿Lo podemos? Me falta madera No pasa nada Vamos a esperar pacientemente Para poder hacer la entrega Tengo que darme un buen caso ¡Tengo que darme un buen trabajo! ¡Gracias! ¿Estás bien? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Si tomaba a uno de estos, podría ir consiguiendo manzanas. A ver... Ahora, se ha ido a la guapa de todo el mundo. ¿Dónde haremos el paso...? ¡Nunca el miedo! ¡Senco! ¡Apuff, el fuego trajo y ganas! ¡Encebamos! ¡Me ha령os! ¡Apuff, el fuego truco! ¡Suscríbete y retiráramos! ¡Adiós! ¡O tremendo! ¡Yay! ¡Vamos, que raro! ¡Yay, ahora lo mismo! ¡Ah, Induzo! ¡Muy bien, esta pirámide! ¡Que onda! ¡En serio! ¡Que va a ser lo mismo! La esquina de la blanca, ¿verdad? No, no, no. Que hay algo que esté bien. ¡Vamos a empezar! Hay algo que es lo que se puede hacer. ¡Hmmm! ¡Ah! ¡Lástima! Es lo único que tengo. ¡Hmmm! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Debé! ¡Pero! ¡Nos vemos! Vale, lo intentaré. ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Increímos? ¿Qué? Dos correctas y una errónea 90 votos para Nancy Yo creo que no he quedado ni tercero Al igual Como me ha podido vencer a Amber Exijo saber que es lo que ha presentado Increíble Bueno, a ver, lo primero es lo primero Abruchando que estamos de festival Hay que ser deportivos Mirad las alas que tiene Vale, a ver Ah, es otro pan de cocina Tengo como 20 ya ¿Para qué quito tantos? No puedo aprender nada A ver, espera Aparte del pan de cocina tengo alguno más Pan de cocina Ah, bueno, tengo aquí El del farming Vamos a sacarlos, a ver si podemos ver alguno O sea, necesito medicina, creación y armas Dame, dame ¿Cuántos puedes hacer hoy? Dos Bueno, me sirven Dame uno de armas Y dame uno de accesorios Vamos a aprender mucha cosa, ¿eh? Y este Free Farming Shoes Pues venga, a ver si podemos hacer algo de eso Oh, parece que sí que puedo hacer uno Este solo me da 3 de defensa Pero este me da 3 de defensa Y me da resistencia a diferentes cosas Así que vamos a ello Vale, y ahora Creo que tendríamos conseguido Uno de estos Sí Ah, pero necesito un cristal oscuro Y esto hasta más adelante no se consigue Bueno, chicos, pues creo que lo voy a dejar aquí Hemos podido avanzar bastante Estamos a punto de terminar La primera estación Y dentro de poco Llegará ya el verano Y tendremos nuevas cosechas Y nuevas cosas que hacer Así que nada, ya sabéis Like, compartid Suscribiros Activad la campanita Acordaos de que estoy haciendo ahora directos Así que activadla para que os lleguen las notificaciones Y participar Y nos vemos en el siguiente vídeo Encadenados en mi canal